Raza, pues miren, se nos hizo tarde el viaje acá para este otro estado que llegamos ahorita hace ratito, pero pues mi compa, la persona que vamos a ir a visitar ahorita de voladita, me dijo no hay pez compa, caile, 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 no importa la hora, ahorita nos pusimos en contacto con él y ahí vamos, vamos a ir a saludarlo, Raza, miren, ahorita son las, a ver, miren, miren qué hora son ahorita, vamos para las 10 de la noche, 10 de la noche y mi compa dijo no hay pez, caile, aquí te espero y pues muy agradecido, vamos a saludarlo, acompáñame, Arry, vámonos. Antes de presentar a nuestro invitado de honor, les voy a platicar un poco sobre él, para que entiendas por qué el compa Iza está súper agradecido por esas 4 horas de tiempo regalado que se fueron súper rápido y que en verdad no tienen precio. La persona que visitó el compa Iza es una persona que fue y sigue siendo una inspiración tanto para el compa Iza como para muchos creadores de contenido de cacería en español y futuros creadores. Esta persona radica en el oeste de los Estados Unidos y tiene el canal más grande en YouTube con el nicho 100% de cacería y sin tantas mamadas o aventuras. En Facebook tiene más de 1.6 millones de seguidores y pues entre sus dos canales de YouTube tiene arriba de medio millón de suscriptores. Este compa dominó y sigue dominando el nicho de videos de cacería en español en el oeste de los Estados Unidos. En esta noche sin importar la hora y siendo que era un día antes de salir de cacería y estaba empacando su carro con todo su equipo, se tomó el tiempo para cotorrear en persona por primera vez con nuestro compa Iza. Recuerden lo que mi compa Iza siempre dice, no compitas, haz compitas. Y aquí fue lo que se logró. Arre, vámonos porque se hace mucho más tarde. Raza, pues, llegamos a donde les dije, sabe mi compa. Ya tenemos rato, ya tenemos rato aquí platicando. Y miren, no sé si se puede ver la hora. Ahí va, las 12.51, casi la una, casi la una de la mañana. Y aquí estábamos todavía echando la platicada, Raza. Les dije que íbamos a venir a visitar a un compa que es la primera vez que lo conocemos en persona. O sea, ya lo hemos tenido en otros en vivos que hemos hecho, ahí nosotros. Pero, pues, esta es la primera vez que lo conocemos 100% en persona. Y créanme que cuando vieron la hora ahí en el carro, hace rato eran como las 10 y feria. Y le dije que todavía, él me dijo, caile, no hay pecs. Y ahorita Raza ya va para la una de la mañana y todavía estamos aquí en el wiri wiri. Pero, pues, bueno, miren, sin más ni menos a las personas que están esperando a ver quién es. Encontramos el carro ya empacado. No sé si la conozcan, pero, pues, miren quién está por aquí. ¿Qué dicen, Raza? No, sí, miren, ya andamos preparando la pinche ranflona para caer del cerro. Miren. Ahí está. Allá adentro cobijas y todo. Esa es la cama, la pinche madera esa que está ahí. Aquí está para el quince. No, aquí está para, ¿no? Pues, ese que, ahí, ahí. ¿Esa la pones aquí arriba? Es ahí, no, 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 ahí, aquí, mero, mi chico. Pongo unos pinches botes ahí, ahí la ataco y ya viento todo ahí. Es mi cama nomás que me tengo que engarrotar. No, viene Raza, la, como duerme el cazador. Sí, ahí he enseñado en unos videos, y ya vengo los asientos para allá, y pongo los botes, la madera, y ahí me ataco ahí a infle el pinche, que es como el colchoncito, ¿no? Sí. Y ahí me ataco. Ahí está, miren. Raza. La pacaza todavía aguanta la pinche truquita. Lista. Y empacadita, eh. La encontramos, Raza, 100% empacada, empacada. Para que no digan que sea mentira o algo. Aquí está hielera, que esas hieleras van a venir llenas, llenas de carne de elk. De carneta de cerro, sí. El regalito del cerro, el arco. Entonces, sí que voy a hacer cacería de arco. Pues es lo que voy a tratar, esperemos si caiga algo. Son 14 días de cacería, así de que. No hay de que tengo unos días nomás. Son bastantes días y le voy a meter machina, a ver qué. Ojalá. No, compadre, no, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros todavía. No, que toda madre que pasó el compadre Isaías aquí a saludar. Una chulada. A ver después, a ver qué armamos, una cacería o algo. Pues mire. Ahora hayamos podido armar la cacería de Huila nomás que pues yo ya voy. Habíamos hablado que a lo mejor íbamos a ir a la cacería de Huilota, raza, porque abre ahora domingo, que viene siendo el primero. El primero de mañana es sábado. El primero de septiembre. Pero pues cuando lo contacté. Sí, la casa andaba subiendo el pinche arco a la oreja. Cuando lo contacté me dice, compa, desgraciadamente no se va a poder porque ando empacando. Dice, me voy a la cacería de Elk. Sí, si no, nos hayamos armado una buena balacera más chica. Pero pues en otra. Así pasa, eh. En otra, sabes, lo que nos sobra es tiempo ahorita, raza. Sí, no, en otra ocasión nos dejamos caer. Ahorita pues alistar para el pinche Elk. A ver qué pasa. Ojalá y ahí chequen los videos. Ojalá y se arme con un pinche arquecito. Y ahí sigan al camarada, eh, al compadre Isaías. Gracias, gracias. Suscríbanse, apoyen el canal. Y en raza, aquí tenemos unas cositas. Ahorita un regalito para que se lleve a Colorado. Desde mi camarada. ¿Cuál? Rafa. Mi compadre Rafa. Un saludote al compadre Rafa. Casa y pesca en Colorado. Antes era más corto, pescando en Colorado. Casa, pesca en Colorado. No, ya dije. Antes era nomás puro pesca, pescando Colorado. No, que toda madre. Pero ahora ya es cazador, mi compa. No, sí lo miro que anda bien camufladote. No, es que ya se lo trae también. Ya, no, no. Y quiere, quiere venir. Quiere, quiere venir. Ya me dijo que, o sea, pues en un futuro si se arma algo. El borrego, o sea, esa sí se pudiera cazar acá. Cualquiera puede agarrar la OTC. El Barbary Ship, esa sí tuviera una aventura chida. A ver si se animara a subir las cañadas. No, de que se anima, se anima. Ya tiene rato que me dice, pues a ver cuándo vamos para Nuevo México. A ver cuándo viene para acá. Está cerca, o bueno, no cerca se va, pero no está tan lejotes. Ahí está más o menos. ¿Sí se mira o no? No, sí se mira. Nomás que como que acá de este lado, la luz. Está muy mucha luz, raza. Ahí está, aire. Disculpe, raza. Sí, no hay mucha luz aquí. A ver, ahí está. Es que estamos de acá de frente. Ándale, ándale, ándale. Ahí está, perro. Así resaltamos. Raza, lo estoy desvelando aquí, mi compa Pelone. Ya como les dije, ahorita vamos. Pues lo bueno que no, mañana salgo ya tardecillo. Miren, a ver si se puede ver ahí. Ya casi la una de la mañana. Pues aquí hemos estado puro. Y eso que no andamos echando viernes, sino, hijo. Está a dieta, está a dieta. Me dijo ahorita, compa, ¿quiere una cheve? Simón, le digo, a ver, pásala. Le digo, acabo de llegar desde Colorado hasta acá, hasta Nuevo México. Y, ¿dónde quedó? Un agua mineral. Aquí está, raza, miren. A que no sea mentira, no, no. Ni pedo. Ni pedo toca. Buro deportista. Aquí, no, mire. Es que se la tomó en serio, ¿eh? Se la tomó en serio de que se está preparando. Hay que pagar el presterol y a prepararse uno para el pinche monte, porque si está cabrón. Allá se le subió uno la presión y, ay, güey, te da vueltas todo acá. Nada, y más, más, ¿sabes? Cuando, cuando estabas esperando esta cacería. Sí. Porque ya dices que ya, ya hace años que no te había tocado este permiso. Oh, sí, no, no, esta madre, sí. Desde que la gané, sí dije, no, ahora sí me voy a poner las pilas. ¿Qué es algún consejo que tú le dijeras a alguien, sabes, que se gana ese permiso y se tiene que preparar para esa cacería? Sí, por lo principal es buscar las áreas, sí, chequear lo más que puedas de tu unidad, porque, pues, el tiempo, al parecer, como ahorita en el arco, sí tengo 14 días, pero tú sabes que al empezar eso se pasa rápido. No, de volada. Entonces, desde antes, pues, chequear áreas, todo lo más que puedas de, en tu unidad y ir, ir descartando la zona, hacer lo que, lo que yo hago diario, nomás trato de buscar las partes más mejores y descartar lo que, lo que no sirve ni gastar tiempo, porque si gastas dos, tres días en una parte donde nomás no, pues ya, eso, ya no vuelven para atrás, esos dos, tres días te pueden ayudar en otras partes donde se andan moviendo más los animales y todo, chequear, poner cámaras, todo eso, pero, pues, yo creo que el ejercicio también entra ahí, también hay que empezar a caminar y todo eso, porque si vas a subir lomas y eso, pues, créeme lo que sí te van a dar calambres y todo, eso sí, se necesita no empezar a mover más. No, pues, raza, otra, otra de las cosas que me contó hace rato es de que él pensaba no ir, no ir a la cacería este fin de semana, porque no, no, no había visto mucho movimiento ahí en el área, pero algo pasó, algo pasó que lo hizo que empezara a empacar el carro y ya desde mañana va a salir, pero, pues, cuál fue, cuál fue el factor que... No, pues, que me voy dando cuenta ahora en la mañana que pasó un... Bueno, pues, se los enseñamos, ¿no? La fotillo, más o menos. Raza, ahí nomás para que vean una fotito que salió ahí por ahí. Y nomás, nomás con eso me levanté a madres. Miren, ahí está. Que si no me levantaban, hombre, que no le hace que van a andar allá tirando party. La gente, que sí, a lo mejor sí, como es el fin de semana, el de Labor Day. ¿De Labor Day, el lunes? La gente, pues, se va a acampar al bosque y todo, es normal, van a andar pisteando música y todo, y, pues, sí, sí va a mermar ahí poquito, pero no, no, en cuanto... No, miren, ya está. Por eso, desde ahí, desde hace rato, desde la mañana, empezó a empacar. No, y luego empieza uno y todas maneras se le olvidan uno cosas, ¿eh? Ah, no, siempre. ¿No te ha pasado? No, me ha pasado. Madre, estás pensando, pensando, pensando que no se me olvide esto, y luego echas una cosita a la mochila y luego ya llevé esto, bueno, deja de hecho esto. Sales de aquí, llevas una hora y... Joder, eso, pinche, hermano. Ay, Dios mío, se olvida algo. Eso es algo que nos pasa a todos los cazadores razas, ¿sabes? Sí. Y más, más en el último día, un día antes, una noche antes de cuando te vas a ir a cazar, estás piense y piense, me falta esto, me falta esto otro. No duerme uno, sí, pues no me estás diciendo que no, está uno, que no se me vaya a olvidar esto. Yo siempre, yo siempre es así, raza, o sea, siempre cuando voy a cazar, el día antes de irme, ¿sabes, no? Casi no dormimos. Y más ahorita, compa, ya casi, bueno, ya es las 1.05 de la mañana y aquí estamos nomás cotorreándola, contando historias. A la misma vez tiene acá en el pensamiento, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a encontrar mañana? ¿Dónde voy a poner el campamento? ¿Va a haber alguien ahí? Sí, lo bueno es que mañana todavía no empieza, va a empezar hasta el domingo, pero pues mañana es el mero día, a detectar, a ver qué se anda moviendo y pues esperar en la mañanita y luego luego, a las 4 de la mañana, a ver si se oye un... No, pues esperemos que esa foto que nos enseñó aquí el compapelón, lo vean en su video, raza, ahí, a los que no están suscritos al canal de él, vayan y búscanlo con el sueño de un cazador y pues también tiene el otro canal, el pelón de Jalisco. Pero el sueño de un cazador, raza, ¿sabes? Aquí en YouTube, ahí vas a ver los videos de la cazaría de EO. Me imagino, ¿sabes? Que pues eso se van a tardar, por ejemplo, si vas a este fin de semana, esos videos más o menos los subirías hasta cuándo. Si llegara a armar la cazaría, pues hay veces que como en unas dos semanas, depende de la chance que tenga, porque es que hay veces que sí me ocupo y pues hay veces que hasta duro un mes No te preocupes, compa, que eso es normal. Eso nos pasa a todos los que hacemos contenido muchas veces. Nos ponemos, raza, de que por más que quiera uno, por más que quiera, ¿sabes? Todos tenemos una vida, todos tenemos un trabajo, familia. Y, pues, ¿sabes? Se nos... ¿Tienes otras cosas que hacer todo el tiempo? Pues, por más que le quiera dar una prioridad, raza, ¿sabes? A veces se tiene que aguantar un poquito uno y encontrar la mejor manera, el tiempo para poder finalizar el producto final y traerles a ustedes un video que les va a gustar muchísimo. Así que aquí pendiente, con mi compa Pelón. Ahí estamos, raza. ¿Sí me miro? Ahí está. No, no, como te digo, es que esta cámara, raza, estamos tratando una nueva cámara y le estoy tratando de quitar lo que me está siguiendo, pero como que no se quiere quitar. Oh, es lo que te sigue a ti. Sí, es lo que me sigue a mí. No, pues, bueno, raza, muchísimas gracias, ¿sabes? Como les digo, aquí le quería enseñar un poquito nomás de la ranfla de mi compa Pelón, que ya está lista para la cacería de mañana. Todavía sigue, mire, todavía sigue en las cacerías. Me acuerdo una vez que dijiste que la ibas a tratar de pintar camuflajeada, hace como tres años atrás que... Ya nada, 거예요. No, no dieron like la ranfla para pintarla. No, no. Que dejen su like. Y no, pues, no dejaron su like. No la hayan agarrado con el pinche Sprite. Sí, me acuerdo que dijiste, la pintamos camuflajeada con los botes de Sprite, pero no. Sigue dando. Pero nada, pues así No va a que se mira de lejos Si me miran los pinches venados Si Bueno raza, ahora si Nos vemos Que pasen buenas noches Buenos días, dependiendo cuando estés viendo este video Y pues hay pendiente De los futuros videos que van a salir En el sueño de un cazador Suscríbanse al canal Dejen su like y compartan Saludantes See you